Take my breath, oh, hey, and make it last forever, baby, do it now or never, baby, take my breath, oh, hey, nobody does it better, baby, bring me closer, want me to hold on to your time. You brought me closer, I feel the game in the house. Está Mike, está Romy, está Willy, y han llegado los señores, este, Johnny Viale y el señor Nelson Cantor. Buen día, doctor. ¿Qué tal, bella mañana, querido? Buen día. Vamos lunes, ¿eh? Con buen humor y espíritu deportivo. Marcelo, ¿qué es este pulpo que armaste acá? Yo no amé nada, esto es un invento de la radio, misterioso invento de la radio. Tiene brazos. Hay que explicar esto, ¿no? Es difícil explicar. Bueno, a ver, vamos a un robot. Es un robot. Tenemos un brazo que cuelga del techo del estudio. Robótico, un brazo robótico. Sí, sí, sí. Es un brazo que finaliza en un rectángulo de acero, del cual salen tres brazos articulados. Sí, sí, hay que mejorar esto. O sea, es efectivamente, si le pones en la cabeza es un robot. Exactamente. Claro, sí. Qué bien que me enfoca a mí. Para mí está torcida, ¿no? En cada una de las luces está el palo principal, ¿no? Que después se convierte en tres palos articulados. Horrible. Lo más horrible que en mi vida. Y en cada punta de los palitos hay tres ojos. Es un cíclope. Un solo ojo, ¿ves? Exactamente. Fíjate vos que... La cámara está prendida. Es el monstruo. Es el monstruo. Es robocop, pero feo. Yo cuando estoy al estudio esta mañana con Robin, que eran las seis y los cuartos, Dije, ¿qué pasó? Dije, acá nos vamos. No, no, no. Ojo que David... Esto te puede... Me siento intimidado, aparte. Pero escuchá, este aparato, así como está puesto, puede moverse y ahorcarte. Yo siento lo mismo. Yo siento que me va a ahorcar. Que cobre vida, decimos. Te puede pegar los tres brazos, porque fíjate que cada uno... Vos tenés el brazo principal, los dos brazos articulados, y luego hay, en cada puntita, antes de los ojos... Sí, sí, yo siento que me va a disparar. Hay otros brazos. Es un rayo. Es el rayo. El rayo de Radio Rivadavia. Bueno, esto te puede disparar, te puede pegar, te puede electrocutar. Marcelo, ¿vos te consultaron por esto? No. A mí tampoco. No es que quiera armar quilombo, ¿eh? No, a mí lo único que me consultan acá es si pienso seguir viniendo. Bueno, no es poca cosa. No es poca cosa, claro. No es poca cosa. Posta, posta, sí, sí. Sí. El viernes tuve una reunión por el asunto con el señor Jonathan Andriani. Ah, ¿y renovaron? No, no, no. Ah, no. Dicen que... Dicen que... Que me interpeló, en malos términos. Bien, bien. Me dijo, dígame. Vos tratalo mal. Porque él era mi productor. Claro. Lo sabía, ya ni eso. Ya te expliqué, Marcelo. Y ahora se volvió mi jefe. Esta gentuza, viste, ahora de golpe... Entonces, claro, me maltrata. No, no es así. Vos maltratalo. Yo no lo maltraté. Yo nunca maltraté a nadie. Maltratalo, maltratalo. Si usted piensa seguir viniendo, ya está. Muy bien. Quiero advertir que este robot tiene un rayo paralizador. Ay, ay, ay. Exactamente. Que es capaz de, justamente, paralizar a los conductores. ¿No es el rayo peronizador? No sé. Ay, no, no. Creo que estamos en condiciones... Prefiero estar paralizado. Estamos en condiciones de hacer las primeras pruebas, Marcelo. Opa. Estamos en condiciones de hacer las primeras pruebas con el rayo paralizador. Cuidado. Exactamente. Sí, sí, sí. Si llegas a decir algo, nos corresponde. Vos saben que era un cíclope, ¿no? Atención. Los cíclopes eran unos gigantes. Claro, claro. De un solo ojo. Que tienen un solo ojo. Sí, David contra Goliat. Pero ojo que una vez, de diez peleas, una sola ganó David, ¿eh? William, a mí me dicen que te peroniza, Marcelo, el rayo. El cíclope es una... Pueden probar con Majuro. Unas criaturas gigantescas de la mitología griega que, como ustedes saben, efectivamente existieron. ¿Me activás el rayo que quieres? A ver, vamos a hacer. Ahí está. Ahí vamos a hacer. Lo tenemos a Luis Majul. Ahí está. Vamos a dispararle el rayo. Vamos a ver si... Dispará, dispará. No, Luis. Él tiene que hablar. Buen día, Luis. Mirá, ahí está. Mirá fijo a ese ojito que le está dando. ¿Qué pasa, Luis? Gran análisis. Dispare, dispare, dispare. Dispare, dispare. Dispare. Parece que ese gilipasa, Luis. Mirá, lo dejó mudo. Lo dejó mudo. Señora Victoria Villarueli. ¿Viste el análisis? Dispare, dispare. Déjese seducir por Mayanz. No. Mayanz le está proponiendo un acuerdo político de cara al futuro. ¿Qué pasó? Dijo Mayanz, profundicemos la amistad. Es por ahí, Victoria Villaruel. ¿Cómo es por ahí, no? Hay que alejarse de los autócratas, de los autoritarios, de los que persiguen al periodismo independiente. Pero Luis... Mire con buenos ojos a José Mayanz, porque él le va a marcar el futuro. Es todo lo contrario de lo que decía ayer. Luis, pero nada que ver. Y bueno, es el rayo. Es el rayo de Andréani. Yo vi el programa anoche con interés antropológico. Gran análisis hizo. No te reías, güey. Perdón, perdón. Perdón, Marcelo. Me dicen las autoridades de la radio que hay un contrarrayo. No, no. Exactamente, que hace que uno vuelva a... Provina, digamos. Ay, cuidado, cuidado, querido. Probemos otra vez con Luis. Probemos con Luis. Ahí le vamos a... A ver, Gaby. Gaby, da contrarrayo. Ponete un poquito. Ponete delante. Soy contrarrayo. Victoria Villaruel, golpista. Ah, volvió, 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 volvió. ¿Qué está tramando usted? Por favor, señora, ubíquese en su rol institucional. El presidente es Javier Gerardo Milei. Hasta el año 2027. No hace falta. Y con la posibilidad de reelegir, ¿no? Está tentado, Marcelo. Esto está clarísimo, ¿no? Esto está clarísimo. Le sugerimos, por favor, señora Victoria Villaruel, si usted no quiere pertenecer a la libertad, avanza. Que se vaya. Renuncie. Exacto. No, ¿cómo va a renunciar a la vicepresidenta? Qué poder. Ya estuvimos, un amado vudú. Ya estuvimos. Ya está, ya está. Marcelo, vos mirás el encargado, la serie El Encargado. Lamentablemente no. No la viste, no, porque hay dos mellizas, hay dos gemelas. Pero me enteré anoche que El Encargado incluye metamensajes kirchneristas. Terrible, es terrible. Sí, sí. Hay dos mellizas que son iguales a Villaruel y la hermana. Entonces es un metamensaje golpista. Sí, sí. Yo no sabía eso, la verdad que yo estoy informado, pero no de todo, y me había perdido ese capítulo del encargado, ¿no? Bueno, si entendemos que por mensaje kirchnerista que el personaje Guillermo Frantella va por todo, se quiere quedar con todo, entonces sí, es un metamensaje kirchnerista. Eso es como lo me hizo acordar anoche cuando escuchaba el programa de Majul sobre esta historia, a cuando se acusaba, por ejemplo, a los Beatles, o a, no sé, a Rolling Stone, de que si pasabas un disco al revés, era un mensaje de diabólico. Ah, como Shusha. Si lo pasabas al revés, era medio diabólico. Era el demonio. Santifaction también. También, entonces yo realmente no sabía que El Encargado tenía metamensajes golpistas y kirchneristas. Pero yo te decía que yo vi el programa anoche con interés antropológico, porque la verdad que me enteré de cosas que... ¿O no, Luis? Sí, 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 es cierto. Es cierto, el encargado. ¿Quién es? Víctor Santamaría. Clarísimo. Se va quedando con edificios. Es Víctor Santamaría comprando medios. Eso sí, está clarísimo. Está clarísimo. Está bien. Bueno, te cuento algo, Luis. Si vos ponés este programa al revés... ¿También? Y hay... ¿Cuándo habla quién? ¿Cuándo habla Maite? ¿Cuándo habla... Y cuando habla cualquiera, te digas. A mí, cuando habla Willy, ¿no? Claro, porque viste, empiezas, lo pones al revés. Y empiezas, wow. Tu columna... Tu columna es muy demoníaca, Willy. Podríamos aplicar, a ver, el rayo de Radio Rivadavia a la columna económica. Y no estaría mal. No estaría mal. A ver, vamos a empezar. A ver, Willy. Vamos a empezar. Cuidado. Vamos a empezar. La situación, obviamente, está compleja por el atraso cambiario, por la dificultad del riesgo país. Y la confianza, te digo, que es cada vez mayor, Marcelo. Cada vez hay más confianza en el gobierno. Y en el aire dio la voltereta. Es impresionante. Vos fijate, estamos hablando de un mes de agosto, donde el Banco Central ya compró 600 millones de euros. ¡Oh, muy bien, Willy! Muy bien. Willy, que acá... Así te quiero, Willy. El que le pone el pecho al dólar es el propio... ¡Otro rayo! Y las dificultades en la economía real. Pero, boludo, estaba recién... Vos tenés caída en el consumo de los supermercados. 20% abajo. ¿Qué va a votar la gente? ¿Inflación o economía? Tirále rayos, Willy. Y bueno, impresionante lo que fue la venta de inmuebles en la capital. ¡Mirá! ¡Soy en Willy! Hace seis años... Bien, Willy, bien. Hace seis años... ¡Pan adelante, Willy! Hace seis años que no hay estos guarismos de venta de inmuebles en la capital. El periodismo es terrible. Para acá, para allá, para allá. Yo me ofrezco, yo me ofrezco. Gracias, Willy. Un guarío tiene la gente, pobre. Vamos a hacer el resumen. Uno de los tres ojos del ciclo. Impresionante. Es impresionante. ¿Qué poder tiene esta máquina? Es un rayo de radio. Uno de los tres. ¿A quién apunta directo este ojo? A vos. A vos. A vos. Tenés todos los números. Es el principal, el brazo principal. La mía está medio oscura, ¿no? Porque vos tenés varios ojos que apuntan a varios. Pero veste... El tuyo te está dando derecho, derecho. Este está para que se sienta en esta silla. Sí, sí, sí. Te toca a mí ahora. Y después te toca a vos. No, yo no. Porque la intensidad del rayo es tremendo, Marcelo. Si yo lo tengo es un ojo que me mira al centro de mis dos ojos. Derecho, Marcelo. Y el cíclope tiene un ojo. Absolutamente. Siempre un ojo, obviamente. Un ojo, exactamente. Y yo tengo dos. Dos. No, no, claro. Creo. Sí, sí, sí. Nunca me vi la nuca, pero... No, no, no tenés, no tenés. No hay ojos en la espalda, Marcelo. No, Marcelo. Bueno, esto nos deriva en un debate importantísimo. Está faltando a la raza humana. Muy metafísico. Lo que no ves, ¿está o no está? No, empezamos. Por supuesto que sí, Marcelo. Es como lo del árbol que se cae y todo eso. Sí. Ya discutí. Ya discutí. ¿Yo tengo un ojo en la nuca o no tengo un ojo en la nuca? No, no tenés, Marcelo. ¿Y qué sabes si no lo estás viendo? Porque te acabo de ver la nuca, Marcelo. No, no tenés. Bueno, pero por ahí... Viste que Picasso cómo pintaba. Pintaba lo que sabía, no lo que miraba. De la famosa historia del cubicle. Por ahí, cuando vos no ves mi nuca... Ah, nace el ojo. Está el ojo. ¿Y qué sabes? ¿No lo sabés? No, te tocás. ¿Tenés pruebas? ¿Vos podés probar que yo no tengo un ojo en la nuca en este momento? Dame dos segundos. No, no tenés nada, lo acabo de ver. Pero está camuflado por el pelo, no sabés. Ah, vos decís... Nunca estuve en Pekín. Hablando pavada, como siempre. Nunca estuve en Pekín y sé que es la capital de la China. Selejémoslo. Te das cuenta, Marcelo. Bueno, entonces yo me ofrezco... Dale. Voy a hacer un comentario y me ofrezco a que se me aplique el rayo del cíclo. Me parece perfecto. Estamos haciendo un experimento en vivo. En claro, en el son. Ayer el presidente Javier Milei, ayer o antes de ayer, hizo un comentario muy inapropiado respecto del Diario La Nación al acusar tanto a su dueño, el señor Saguirre, de ser unos esbirros. Porque son efectivamente unos esbirros. Ah, bueno. Exactamente. Es más, yo los conozco. Yo los conozco a esos esbirros. No, Saguirre es amigo mío. Los conozco a los tres esbirros. No, no. Son dos grandes empresarios. El esbirro de Hugo de Conadamón. No. El esbirro de Joaquín Morales Solano. No, no, no. Y por supuesto, el señor Pani. No, Marcelo Pani es un fenómeno. No, pero está diciendo exactamente lo contrario a lo que ha dicho. Yo tengo el miércoles una reunión de la Academia Nacional del Periodismo donde va a estar el señor Saguirre y va a estar en una reunión física en la Biblioteca Nacional, donde por supuesto no pienso ni pasar por la esquina. Porque yo no me junto con esos esbirros. No, Marcelo Pani. Tirale más, tirale más, tirale más, tirale más, tirale más. A ver si vuelve para atrás. Tirale más, tirale más. Que operan contra el pobre juez Lijo, que es un alma caritativa que se ofrece... No, 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 no. No lo podemos volver, no lo podemos volver. Que se ofrece para reformar la justicia argentina en una transacción... Marcelo, ¿qué te está pasando? ...en un consenso nacional importantísimo para que la política se ponga de acuerdo en ampliar el número de jueces de la Corte... Tirale, tirale más, tirale más, máxima potencia. Tirale con todo. ...y poner jueces del peronismo. Tirale con todo, tirale con todo. ¿Qué es lo que la Argentina necesita? La justicia coronizada por la política. Se nos quedó tildado. Falla, si falla, qué sé yo, no es mi problema. Vamos, si falla. Qué sé yo, arréglense a lo que yo... Estamos como en el túnel del tiempo. Ya me... Bueno... No lo podemos volver a marchar. Yo vengo, además, a hacer acá una autocrítica. Porque el otro día el diario Clarín publicó un artículo, el día sábado, que a mí me llenó de vergüenza. Clarín, ¿le estás pegando a Clarín? No, sí. ¿Sí? Sí, por supuesto. No, no, sí. Sí, no, sí. Porque Clarín denunció que durante los últimos 15 días, 45 periodistas fuimos agraviados por el presidente Milén. Sí. Y yo vengo que hacer una autocrítica. ¿Ah, sí? ¿Por qué autocrítica? ¿Qué pasó? Porque yo estoy agraviado. Bien agraviado. Algo habrá hecho. Porque bien agraviado estuve. ¡Bien! ¡Vamos! Exactamente. No, pará, pará. No, esto ya, Willy. Merecía un agravio peor. Porque el presidente me llamó, el presidente me llamó hijo de eso. Bueno, y me pareció que eso fue demasiado suave. Opa, se quedó corto, Marcelo. Se quedó corto. Se quedó corto. No lo podemos volver a Longora. Porque me llamó Chanta, hijo de su madre. Che, este rayo es tremendo, ¿eh? Lo de Chanta tiene razón. Y lo de hijo de su madre también. También, exactamente. Cuidado, cuidado. ¡Ay, le tiró con todo! ¡Le tiró con todo! ¡El tiro del final! Pará, pará, pará. ¿Estás bien, Marcelo? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? No, mirá. ¿Qué pasó? Nada, empezaste a decir incoherencia, Marcelo. Empezaste a decir barbaridades. ¿Estás bien? Estabas defendiendo a Milet. Estás pálido. Estás pálido. ¿Qué es eso? Te tiraste contra Pañi, Marcelo. Defendiste a Milet y le pegaste a Clarín, le pegaste a tu amigo Pañi, le pegaste al Conadamón. Dijiste barbaridades de los Zaguer, que son unos tipazos. ¿Dijiste eso? Sí, está la grabación. Está la grabación, Marcelo. Yo no puedo decir eso. Estás loco, Marcelo. Estás loco. Esto te hace mal. Saquemos esta porquería, por favor. Andreani, sacá esto. Mirá las cosas que dijo el Conadamón. Esto no les creo nada. Víctor Hugo, ¿o no qué pasó? Nunca me mentiste. No, no te miento. Estaba escuchando un relato absolutamente mileísta. Estaba sorprendido. Qué cosa, ¿no? Yo dije, le van a dar la bienvenida a las fuerzas del cielo. ¿Qué pasó? Faltaba eso, Víctor Hugo. ¿Qué pasó? Marcelo Longobardi ahora está fingiendo demencia. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. No, bueno, no, Víctor Hugo. Tema tecnológico. ¿Qué pasó? ¿Víctor Hugo está bien? Sí, por supuesto. Estoy feliz, contento de estar viviendo en la Argentina de la Libertad. ¡Epa! Felicitando a Javier Milei porque va a vetar ahora esta ley de quiebra que proponen algunos disputados, senadores irresponsables, degenerados fiscales, que quieren hacer demagogia con los jubilados. Qué vergüenza, no se dan cuenta que Milei bajando la inflación está generando que los jubilados ganen 5% más en dólares. No calculan lo que es. No, 5 no, 50. Tenés razón, pero no seas tan chupamedia, por favor. No se dan cuenta que en noviembre con Sergio y Perinflacionario Massa estábamos condenados al fracaso total, a hacer una Venezuela. Exacto. Ahora, pero, perdón. Por favor, valoremos a Javier Milei y a Karina Milei sobre todo. Pero apenas con una gotita. Apenas con una gotita. Y nadie más fuerte. Lo dieron vuelta. Yo con poco arranco. Ya hay antecedente, ¿no? Con una gotita nomás. Pues nada. Pero ya hay mucho. Una gotita para lubricar es suficiente. Se puso mal, güey. Es suficiente. No es la primera vez, ¿no? Esto que ustedes dicen que me pasó es por ese ojo que me mira. Sí. No, es el rayo. ¿Qué ojo? Sí. Hay un rayo. Hay un rayo que te dispara. ¿Vos no escuchaste el momento que te disparó? No. Exactamente. Ah, no te pegó más. No se siente nada. Bueno, esto es así. Hay que develar el plan. Yo, como mi capital es la ecuanimidad y la honestidad, tengo que revelarlo. El señor Jonathan Andriani es muy adicto, bueno, a lo que es las pantallas, el streaming, lo que mide más en las redes sociales. Las métricas. Y está autorizado por el señor Figoli a intervenir minuto a minuto en la programación. Cuando él ve que va bajando el streaming, aplica el rayo. Ah, para eso era esta porquería. Aplica el rayo directamente. Está bien. Las primeras pruebas realmente fueron sorprendentes. Ojo que no está tan mal, ¿eh? Sí. O sea, que pueden intervenirme y aterrar. Sorprendente. ¿Qué va? Bueno, vamos a aplicarle el rayo al señor Viale. No, no. Ah, claro. A ver qué va. Y sí, bueno, ya sería la prueba final. Tu editorial. Ay, Dios. Ya sería la prueba final. Por favor. Bueno, está bien. Dale, dale. Yo voy a hacer mi editorial la de hoy. ¿Está bien? Un anticipo, un anticipo para hacer la prueba. Dale, dale. A ver, atento. Voy a hacer la editorial. Pará, 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 pará. Vamos a probar. ¿Para qué le voy a abrir? ¿Para qué le voy a abrir? Ahí está. Un segundito. Pero tenés que poner la musiquita. Kirchnerismo. Masismo. Radicalismo. Socialismo. Pichetismo. Macrismo. Gente que no tiene nada que ver entre sí, pero que juntos forman dos tercios jubilados para derribar a Javier Milei. ¿Qué está? Le damos la bienvenida a esta unión republicana que se está formando para detener el avance de Javier Milei contra los jubilados. Lo que está haciendo Javier Milei es destructivo. Está atentando contra los jubilados. Vos pensá que un jubilado gana 200 dólares en la Argentina. Así que felicito al señor Mauricio Macri por aliarse con el kirchnerismo y con el radicalismo. Y con el socialismo. Y con Miguel Pichetto para frenar este ajuste demencial contra los jubilados. Tirale más, tirale más, tirale más, tirale más. Esto ya no da para más. Se tiene que terminar el gobierno de Javier Milei una buena vez por todas. Tirale, tirale, tirale. Es el final. Milei, si tiene dignidad, tiene que irse. Y dejarle su lugar a Víctor. El aparato falla. Qué golpiste. Tirale con el final. Con el tirale, con el último, con el que metieron. Ahí está. Apunta, mire, mire, mire. Señores, estamos ante... Ahí va, ahí va, ahí va. Cuidado. ¡Oh! ¡Oh! Ahí lo liquidó. ¿Qué pasó, Marcelo? Lo liquidó. ¿Qué pasó? Te pasó el rayo. Claro, mejor no te digo lo que pasó. ¿Qué pasó? O mejor preferir no saberlo. No, no, decime. Yo te estaba diciendo que... Y si estabas a favor de... Del golpe. Del golpe, claro. De todo lo que está... Yo a favor del golpe. Sí. Yo estoy a favor del golpe. De ninguna manera. Pero... ¿Querés que pongamos el audio? No, no. Tenemos la cinta. ¿Cuándo dije eso? Recién. Recién. Empezaste a ver matices, como yo. Bueno, viste que... Como yo, que estoy en contra del hijo, pero cuando me ponen un jubilado, digo, licualo. ¿Eso generó este rayo de miércoles? Este aparato que cuelga del pecho con estas... ¿Cómo es con los jubilados? Sí. Rayo, licualo. Licualo. Qué gordo. Licualo. Pensaste a ser como más equilibrado. No estuvo bien. No, no, no. Saquemos esto. Yo te escuché y estuviste muy bien. Ah, ¿te gustó? Claro, porque ahora te sirve, ¿no? Perfecto. Perfecto. Bueno, Marcelo, la verdad no me gusta este rayo. Saquémoslo. No, yo creo que hay que sacar esto del estudio porque es muy peligroso. Sí, va a ser difícil. Exactamente. Yo he pasado por muchos estudios de radio. Radio América, Radio del Plata, Radio Libertad, Radio CNN, Radio Mitre, Radio 10, Radio Rivadavia. Esto nunca había pasado. Nunca vi una cosa. Muy grave. Muy grave. Nunca vi. No. Muy grave. Imagínate cuando se empiecen a mover. Cuando adquieran vida. Claro, recién empiezan. Se empiezan a mover. Son como los tentáculos de un pulpo. No, no, no. Me preocupa. Hay que sacar esto urgente, Marcelo. Hagamos otra cosa. O sea, mira, si hoy el señor Andrani nos retira por las buenas, mañana nosotros lo retiramos por las buenas. Además, ¿no sentís que se nos puede caer en la cabeza en cualquier momento? Porque está como mal atado. Yo mañana empezaría. Si mañana llegamos al pase y este aparato está acá colgado al techo y esos tres ojos diabólicos nos siguen mirando de esta manera y nos atacan con rayos, yo mañana agarraría. ¿Qué hacemos, Ronda? No, lo agarro directamente así, traca. Lo sacamos. Traca. Por la fuerza. ¿No? Es muy suave. Yo creo que habría que ser más contundente y más representativo con esta amenaza que en la radio nos ha puesto acá en la mesa contra la libertad de expresión. Coincidemos. Hay que romperlo a palazos. A palazos. A palazos. Mañana traigo una pala. Sin violencia. Si esto mañana no está fuera del estudio, con una pala vos y yo sacamos esto a palazos. Negociemos, muchachos. Cuidado. Yo empezaría, por ejemplo, arrancando los cables. Sí, de manera violenta, ¿no? Ah, puedo traer una tijera. Una tijera. Dos con las manos. Una licada. Una con las manos. No, porque vos me estimas. Lo que pasa, agarraría cada uno de esos ojitos y los agarraría y los estrujaría y los sacaría de una... Sí, lo arrancamos y le damos con un martillo. Sí, me gusta. Sobre la mesa. Y ahora esto va a estar durante mi programa. Y después agarramos tu pala. ¿Tenés pala? Yo tengo pala, sí. ¿Tenés una pala? Nunca agarré una, pero tengo una. Sí, sí, claro. Le damos con la pala a la base que está en el techo que sostiene a los diabólicos manoplas que bajan. Sí. Me parece muy bien. Le damos 24 horas a la radio. 24 horas. Hasta mañana a las 10 de la mañana. Exactamente. Si a las 10 de la mañana esto sigue acá, se pudre todo. Y ya avisamos. Perfecto. Listo. Hemos pasado el mensaje. ¿Vos que trabajás en la televisión? Sí, Marcelo. En TN. Nunca lo hubiéramos permitido. Nunca viste. No, esto no se hubiera permitido. O sea, en Clarín eso no pasa. No, esto no pasa. No, no, en Clarín hay gente. No hace falta poner esto. Bueno, saludamos a Carlos Pani. ¿Te parece, Marcelo, siendo las 10 y 20 de la mañana? Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Buongiorno. 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 Te mira, claro. Es así. Alguien está mirando, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, atención porque hoy tenemos un informe en Odisea de Pancho Olivera sobre el fútbol, la pelea de pesos pesados por la Sociedad Anónima. Así que no se lo pierdan, ¿eh? Hoy, whisky a full, ¿eh? Bueno, vamos que es lunes. Ahí va. Hoy es lunes, le mandamos saludos a Agostina, a Luchi de Bahía, a Marta Inés Fernández Mayo, a Anju, a Sole, a Francisco Reinalde, que hoy es su cumpleaños. Feliz cumple. Carlos, felicitaciones a la dupla campeona del interno ACOA, Sergio Mugravi y Marcelo Tribuna. Muy bien. Campeones este domingo. Mañana traigo el trofeo, ¿eh? Campeones de pádel. Ah, de pádel. Ah, no dije. No lo dijiste. Perdón, perdón. Sí. Campeones de pádel. Un abrazo a Alberto Castro, a Diego Sosa, a Claudia Oviedo, a Walter Barros y su esposa Berta, que nos escuchan desde Tucumán. Gracias al amigo Roberto Monzón, que dice, buen lunes, linda semana. Una monja fue al médico con una consulta rutina. El médico ve los análisis de estudio y le dice, felicitaciones, usted va a ser madre, está embarazada de tres meses. No, no puede ser. Soy virgen, nunca me ha tocado un hombre. El médico la mira, se dirige a la ventana y comienza a mirar al cielo. Y claro, haciendo visera así con la mano, la monja lo observa y le pregunta, ¿qué hace, doctor? Miro al cielo, porque la última vez que pasó algo así aparecieron los tres reyes magos y yo no me los quiero perder. Soto adunquear hoy luna. A volte ci vuole fortuna. Decide dasé. Decide el destino. Si vene, si vene, si vene. Decide el destino. Decide el destino.